La delincuencia no es otra cosa que un atajo, que es un atajo basado incluso en la violencia exacerbada por lo material, donde no importa cegarle la vida a otro por arrancarle la cartera, por arrancarle lo que venga. Y esos no son valores que nosotros defendamos. Por eso, desde la izquierda, hablar de seguridad es hablar de un componente central de la construcción de una nueva sociedad. Porque no hay sociedad posible que se quiera desarrollar si no hay seguridad. Seguridad básica que nos permita levantarnos a ir a trabajar todos los días. Seguridad básica que nos permita que el esfuerzo del trabajo pueda conquistarse en realizaciones que nosotros podemos tener para mejorar materialmente nuestro entorno y nuestra familia y que no nos choreen sistemáticamente el esfuerzo de nuestro trabajo. Que valga la pena laburar y ser un laburante y no, como me dijeron hace poco, los que ir laburando. Porque hay una cultura de la delincuencia que defiende el valor de la violencia, el exacerbar la violencia como un método de la vida rápida, de la vida corta, de esa forma de creer de que la cela tuya de los 90 termina siendo el aguante de los pibes chorros. Que es el atajo del egoísmo basado justamente en que no me importa tu vida, dame todo o te rajo un tiro. Y esos valores no son valores que nosotros podamos defender. Y no tenemos que tener, así como no tenemos que tener miedo ni vergüenza de defender 15 años de gobierno, tampoco tenemos que tener vergüenza de decir que nosotros somos de izquierda, somos progresistas y queremos una sociedad segura. Porque hablar de seguridad y ser de izquierda no es contradictorio, compañeros. Y hay que sacarse algunos baldes y algunos esquemas. Porque de lo contrario le dejamos la agenda de la seguridad a la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias!